Tienes tanto por hacer Limpiar la casa de sombras tristes que No te dejan avanzar Dale un motivo para ir Invítale a cenar que poner una de estas Pegadas a las diez Todo lo que llevas puesto Déjalo en el comedor Y quédate solo con el resto Que queda de tu corazón Toda la noche sin dormir Consido ni en tu ordenador Y no te vayas a morir Tienes algo que decirle No sabes cómo hacer para empezar a hablar Traga el espacio del silencio que queda entre tu boca y los demás Toca con calma entre los dedos Y mira Todos los que has besado Todos los que te han herido están Dejándote marchar No sabes cómo hacer para empezar a hablar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!